Eres mi amor En mi crazy station voy cambiarte Yo pude encontrarme contigo Me extraña el milagro que se lava Llegué a mi granador ahora mismo Más tengo de ser poder verte aquí Y en el tiempo ir mostrada de mí Sin poder oír el siempre esperado Ahora yo recuerdo otra vez Que fue esta noche no me gustó otra mujer Mi amor mi querido No me haga chance a ti Agotando lágrimas A veces lloro la noche entera Obvides pasado a mírame y somete a mí Eres mi amor Eres mi amor Aunque me gustar Quien es mi mirador Si yo te puedo ver Yo lo voy y puedo ver A mis horas me lo testaré Eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Eres mi amor Mi amor Mi amor mi querido Todo eres tú Mi amor Mi amor Mi amor Eres mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!